Bueno menos, no ha muerto No, 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 no Vale, sí, tiene toda la pinta Un caudal mágico Esta gente literalmente dijo Buah, gente No hay presupuesto ¿De dónde empezamos el río? Buah, de aquí Buah, tengo una idea que flipas Vale, tenemos este Al ¿No? Vale, no, 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 no... ¿Su oeste? Oh! ¡Ah! Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Al elefante le afectará El fuego Al elefante le afectará ¡Adiós! Están literalmente Ahí ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Eso es trampa! No me ha parecido nada justo lo que ha pasado ahí. ¡A paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Se hizo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cargo es este? No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Vale, entonces nos quedaría para Itonion, que no tengo ni puta idea de lo que es, Heracleon, que eso es porque soy gilipollas. ¿Literalmente? Vale. Vale. Yo juraría, por cierto, que no le ha afectado el fuego. No. Sereno. No. No. La verdad. No. 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 Ahora sí, dime. Venga, chicos. Enseñadle a este egipcio la cortesía romana. ¡El suelo romano está seco! ¡Reguémoslo con sangre egipcia! Bueno, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo espectáculo! ¡Eres todo un guerrero! ¿He demostrado mi valía? Sí, pero no seas engreído. Me han hablado sobre el asalto a una granja al este de Cirene. Empieza por ahí. Ese follaperro estracio no se rendirá sin plantar cara. Pero la recompensa es por el arma. ¿Entendido? Encontraré a tu campeón y al trofeo. ¡Ja, ja! ¡Qué seguridad! ¡Me encanta! E incluso me pondré triste si te saca las tripas. ¡No es! ¡No es la granja de los leones que estamos en! ¡No es! ¡No es! ¡No! Este sitio está muy vigilado. Este sitio está muy vigilante. Y de varias espadas. Si los leones no venían armados, esto no es obra suya. Le dispararon por la espalda. Estaría huyendo o escondiéndose. Torturados y lanceados. ¿Por qué? ¿Por información? Espadas, lanzas, flechas. Esto no es obra de un hombre. Es una masacre. Parece que aquí debajo hay algo. ¿Una estancia oculta? No, no, no. No, no, no.